¿Qué tal? Bienvenidos al zarpazo de la perry esta semana. Mira, en Cataluña, que estamos a puertas de las elecciones, hoy un señor, si se puede llamar así, ha matado a su hijo de 5 años y ha apuñalado a su exmujer. Está en el hospital, también a punto de morir. Si al niño lo ha matado. Ayer encontraron a una mujer descuartizada en Tarragona. Esto ha sido en Girona hoy. Lo de ayer encontraron a una mujer descuartizada en Girona, en Tarragona, por su expareja. Y así hasta 17 feminicidios. Tenemos una campaña en un mes, aproximadamente un mes y medio. Y aquí lo único de que se habla es de amistadía, de preguntitas de referéndum, de putemón, de si bien o no viene, mientras nos asesinan. ¿Cómo amistad? Si tenemos una ponchillera de feminismes, que ha sido lo más nefasto para las catalanas de toda la democracia, que su gran mérito ha sido repartir con presas que se lavan, como mi abuela en el río, y intentar hacer pasar el asesinato de un chico, de un chico por su pareja, otro chico, como si fuera el de una mujer, porque el chico iba vestido de mujer. Ese era su, pelearse con el forense para que dijera que ese chaval era una mujer. Ese sería el gran logro de la custodialidad de feminismas, mientras nos asesinan como a moscas, o tenemos episodios como las duraciones del Magic, o tantas otras desgracias para las mujeres de Cataluña. Pero nuestra campaña se dedica a eso. Si me hubieran matado a 17 independentistas, estaría ardiendo el país. Pero como se lo han matado a mujeres, aquí seguimos y te pasen. Pues que quieren traer, si esto es lo que pretenden que votemos yo, la verdad, me parece a mí que mi voto me voy a quedar para mí. Empezamos. ¡Gracias!